¿Qué es el softcomputing? Softcomputing, inteligencia computacional, ha sido una de las grandes áreas de mi investigación en estos 26 años. Softcomputing se centra en modelar el racionamiento humano, el racionamiento lingüístico, así como el comportamiento inteligente que se puede encontrar en la naturaleza para resolver problemas imitando la naturaleza y ese racionamiento humano. En mi grupo estamos centrando parte de la fuerza actualmente en todo el área de Big Data, el procesamiento máximo de datos. Hemos conseguido el premio en la competición de Big Data del Congreso Internacional Gecko que se celebró en Vancouver. La evolución ha sido tremenda. Yo recuerdo que en el año 86 comencé a trabajar con un IBM, con un compañero de clase que había comprado a su padre y en un ordenador que hoy en día sería ordenador de museo. Actualmente estamos trabajando con grandes clústeres de ordenadores, es decir, máquinas que tienen, en algún caso, 200 núcleos, algunas de las que tenemos para Big Data. Estamos, creo recordar, que la sexta universidad a nivel europeo en informática, en el recurrente global de toda la área informativa. Actualmente el reto es llegar a resolver problemas que son de un tamaño grande, que requieren gran capacidad de cómputo y estamos avanzando en el diseño de distintas técnicas para abordar esos problemas.